Bueno, os muestro el mensaje. A ver, estos vídeos no estaban programados. La serie esta no es para criticar al alcalde, de hecho están programados y subidos todos los episodios, uno para cada semana, uno. Desde ahora hasta septiembre y además esto va a ser sólo así, anécdotas. Voy a seguir subiendo vídeos de reportajes, de sucesos, noticias, cosas que ocurran en nuestros pueblos, lo habitual. Pero bueno, ha gustado esta sección y como gustan las series, se está comentando mucho en el grupo de WhatsApp que tenemos ahora en el periódico. Y es que es muy gracioso lo que ha pasado esta semana. He tenido que engajar estos tres episodios, os lo juro que no estaban parados, el viernes, sábado, o sea, domingo, ayer, hoy. Estos tres vídeos no estaban, los he metido con calzador. Pero es que cuentas unas cosas que te ocurren en La Bañeza cada semana y dije, lo meto en anécdotas. Bueno, pues acabáis de ver la imagen en mi teléfono móvil en pantalla. Os he protegido el número de, para que no lo llaméis, es privado, información confidencial, pero para que veáis. Alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y ayer, bueno, depende de cuando lo veas, este vídeo, domingo de Ramos, a las... A qué hora es exactamente, 4.57 de la tarde, me manda el guión de la Semana Santa 2022. No estoy hablando del domingo anterior. A ver, luego me dicen a mí, los que es que tengo un jaleo, que tengo un jaleo. Yo antes hacía el periódico los lunes. O sea, lo hubiese tenido que sacar el lunes 4 de abril, me parece que era el lunes 4, con el guión de Semana Santa para irme. Este fin de semana, o el jueves, el viernes, de vacaciones de Semana Santa. Y estoy el domingo, 10 de abril, cuando ya la Semana Santa ha comenzado, aquí en el taller, un domingo trabajando a las 5 o 6 de la tarde, para imprimir el guión de los actos de la Semana Santa de este año, cuando ya han pasado el viernes de abril, viernes de Dolores, ha pasado el sábado de pasión, y ha pasado el domingo de Ramos, y porque tengo yo impresora, y trabajo desde casa, porque si esto lo tuviera que ya mandar mañana lunes 11 de abril a la imprenta, y me tardase un día, saldría ya el día 12, y cuando lo meta yo en el periódico para mandar al pueblo de Vizcaya, que tarda 10 días, ha acabado la Semana Santa, y no les ha llegado el programa de actos o guión. Y esto lo tiene que saber el alcalde, porque aparte de ser nazareno, él mandó un saludo, o sea, la Semana Santa lo tenía, bueno, que me criticaba a mí, que publicaba la de otros años. Dije, es que ni el ayuntamiento, ni la Junta Profomento de la Semana Santa Bañizana, me han enviado casi ningún año en el guión, un año que lo tuvo una imprenta local, sí, me lo pasaron, y a tiempo, pero los últimos años ni están ni se le espera. ¿Creéis que hay derecho? Bueno, yo porque trabajo los domingos, trabajo los domingos y en mi casa, tengo una impresora, y lo meteré mañana y iré. Pero, tres días después de que empiece la Semana Santa, el alcalde de La Bañiza tiene la cortesía, sí, te lo agradezco, señor Carrera, de mandarme el guión, que es la programación, los actos profesionales que se van a desarrollar esta Semana Santa. Tres días después de que ha comenzado ya la Semana Santa, cuando lo publique, porque yo lo he impreso el domingo este, domingo de Ramos, imprimiendo, trabajando por la tarde, una separata del periódico, que... ¿Por qué reparto los sábados? Es que me dice una de aquellos, que es muy simpática, es que no sabemos cuándo repartes el periódico, a veces lo traen los viernes, a veces los sábados, y sí, lo llevé el viernes anterior, 9, el viernes 9, no, viernes 8, el sábado 9, con fecha sábado 9, y claro, llevé ya dos hojitas sueltas, y mañana tendré que meter otra hojita a sueltar más. ¿Por qué? Porque esto tenía que haber salido el 4 de abril, y sale el 12, o el 11. ¿Por qué sale el 11? Porque me han pasado el día 10, el guión de actos profesionales. En serio, me podríais haber pasado el día de 2023, que ya aprovecharé que cambiaré la cofradía del Nazareno, que en vez de ir a León, viene la de León para acá, y ya está. Luego me dicen, ay, es que pusiste ese rato, mal, dije, porque copié el guión del año pasado, porque ni está ni se la espera. Y este año no lo pensaba sacar. Pero bueno, han tenido la cortesía de mandármelo el señor alcalde, así que lo publicaré a 3 menos pregunta, corriendo, contra reloj, y ya os digo, esto se va a enviar mañana por correos, y sí, bueno, al pueblo al lado puede que lo tengan el miércoles, pero cuando llegue al pueblo remoto de Vizcaya, que se lo mando a mis padres y a mi hermano, el periódico, a veces tardan 10 días en llegarle. O sea, claro, porque si he hecho un periódico un viernes o un sábado, ya no sale hasta el lunes. El periódico antes salía los lunes, el día 4, pero si estamos a día 10, y no tenía el guión, y ha empezado la Semana Santa, y han pasado 3 días de actes de pasión y profesionales, y todavía no me ha pasado el guión de actas, ¿qué se iba a desarrollar? Y luego dicen, ay, que copias y pegas el del año pasado. Digo, ¿qué pongo? ¿Cómo lo relleno yo? Ah, y esa es otra, el guión que me ha pasado, es el del periódico local digital, que tiene Jerónimo. O sea, el ayuntamiento o el organizador, como si el ayuntamiento organiza el carnaval y me mandan la programación del carnaval cuando ya la ha publicado el periódico digital y me reenvían el PDF del periódico digital. Luego se me enfada el del periódico digital, que le copio, que me denuncia por plagio al abogado que era su... Y dije, yo qué sé, a mí me lo manda el alcalde y ha pedido un guión al ayuntamiento. Ya repartí el periódico hace 3 días porque ya ni pasaba de discutir con los concejales como discutí en carnaval, como discutí en navidades. Os recordáis que el 18 de diciembre, o sea, el 22, publiqué actos del 18. Pues ahora lo mismo, en el guión, o sea, sale el 11 de abril y ya publicó pues el viernes pasado. O sea, luego me llegaban algunos de chiste de la bañeza ayer, dije... Y todavía, vamos, es que esto no lo puedes hacer en una imprenta normal. Si fuera todo digital, copia-pega, sube a la red, aún así 3 días después de que empiecen los actos. Que, vamos, me lo tomo yo a risa, pero luego en las críticas las recibo yo. Y ya los kioscos no saben cuándo les voy a ir al periódico. Lo cambié del lunes al viernes, fíjate, pues el viernes ya empezaba la Semana Santa, lo repartí el viernes, ya con fecha del sábado, hay gente que lo compra el viernes, y me llega el programa el domingo. Ya llevaba dos días el periódico en el kiosco. En fin, ¿qué le voy a hacer? Estas cosas pasan aquí en la bañeza. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Ah, y que hable el lunes que viene de la publicidad del ayuntamiento, del periódico que salió ya el viernes. ¿Qué estás atro? Voy a vender el anuncio al ayuntamiento. El lunes, y salió el periódico el viernes, y el lunes tengo que negociarlo. O sea, a ver, esto no regreso al futuro, ni regreso al pasado, yo no me puedo trasladar a hacer flashback, no tengo una máquina del tiempo. El lunes es lunes, el lunes es lunes santo, ya habrá pasado el viernes, el sábado, el domingo de Ramos, ya habrán pasado cuatro días de Semana Santa, y vamos a sacar el programa, la programación que va a anunciar los actos de Semana Santa, con la intención de que el que venga de Bilbao, de Asturias, Madrid, a pasar la Semana Santa en la Bañeza, fíjate, que ya vinieron el viernes pasado, se entere de las procesiones que se van a celebrar. Bueno, verán el periódico cuando regresen de las vacaciones, lo tendrán allí del buzón, va dos semanas, empantanado, y luego pierdo suscriptores porque no informo a tiempo. En fin, muy buenas noches, días, sábados, domingos, lunes, lo que sea, ya paso.